Y empezamos un día más en La Trinchera, tu podcast especializado en el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. En La Trinchera es un podcast perteneciente Al Descubierto, medio web especializado en la misma temática. Te habla Juan Flanalbert, director de Al Descubierto e investigador en Derecha Radical. Me acompaña Adrián Juste, escritor, psicólogo y jefe de redacción de Al Descubierto. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, aquí estamos. Como nuestra audiencia ya sabe, el podcast se dividirá en tres secciones. La primera, el debate, trataremos la temática principal del podcast. En este caso será cómo diferenciar a la extrema derecha moderna del fascismo clásico. En segundo lugar, actualidad, trataremos algunas noticias más relevantes del último mes sobre la extrema derecha internacional y nacional. Y para finalizar, en una sección más distendida hablaremos del ultra del mes, donde traeremos una frase disparatada o excéntrica que ha dicho alguno de los personajes de la extrema derecha. Una vez presentadas las secciones, podemos comenzar con el debate. Como ya hemos dicho, el tema principal será cómo diferenciar a la extrema derecha moderna del fascismo. Es bastante usual que generalmente el término fascista se use de manera genérica para definir a la nueva derecha radical. En un ambiente coloquial, esto no supone mayor de los problemas. Al fin y al cabo, se utilizan muchos apelativos poco rigurosos para definir a los enemigos políticos. Pero, en términos estrictos, debemos saber qué diferencia a la extrema derecha moderna del fascismo clásico, aunque tenga bastantes similitudes. Sí, así es. Normalmente, pues eso, lo que tú has comentado, Juanfran, en los términos coloquiales, pues igual que los de derecha llaman rojo a todo lo que no les gusta, muchas veces desde la izquierda, o incluso desde personas sin ideología, se tacha de facha a todo aquello que suena un poquito a este rango del espectro. Sin embargo, tanto históricamente como políticamente hay bastantes diferencias. Creo que sería muy útil empezar con cuáles son las principales similitudes, un poco por encima, ¿no?, para situarnos, ¿verdad?, y saber un poquito de lo que estamos hablando. Y luego ya empezar a definir, pues eso, paso a paso, qué rasgos diferencian. Y también, pues, intentar conocer un poquito al rival político, ¿no? Porque cuanto más les conozcamos a lo que nos enfrentamos, mejor nos podemos enfrentar a ello. No tiene ningún sentido llamarles facha y ya está y quedarnos ahí, porque eso, al final, pues no puede hacerse sentir muy bien en un momento dado, pero no sirve en realidad para nada. Sí, porque incluso en algunos casos hay gente que no sabe exactamente definir cuáles serán las características más relevantes del fascismo y cuáles son esas similitudes que tiene con la extrema derecha, ¿no?, y también las diferencias. Desde luego, la extrema derecha moderna bebe de esas fuentes, ¿no?, son los herederos culturales del movimiento fascista, pero se diferencian mucho. Y es de lo que vamos a hablar ahora. En cuanto a las similitudes, podemos empezando a hablar, por ejemplo, del rechazo al espectro político tradicional. Es algo muy común, sobre todo en el fascismo, ¿no?, el intentar definirse como la tercera posición, ¿no?, en una posición que no era ni de izquierdas ni de derechas, sino que avanzaba más allá, que luego, por supuesto, era falso. Aunque es verdad que recogían elementos que utilizaban de manera discursiva como de la izquierda o incluso algún tema, su ubicación correcta en el eje era en la extrema derecha. Pese a eso, ellos evitaban todo el rato cualquier etiqueta que les pudiera señalar. Exactamente. Hoy en día, la inmensa mayoría de la ciencia política concluyen que dentro del espectro de la extrema derecha está tanto el fascismo como la extrema derecha moderna, o la nueva derecha radical, o al reto, como la queramos llamar, pero sí que es verdad que, tanto en un caso como en el otro, intentan esa definición ideológica en un intento, por supuesto, de conseguir más apoyo popular. Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, que creo que la audiencia puede conocer es Vox, ¿no?, que se definían como de extrema necesidad, intentando evitar incluso el apelativo de derecha. Desde luego, es una característica de la extrema derecha, yo creo que más que cualquier otra corriente ideológica e intentar escapar del eje político, porque la izquierda en general suele admitirlo fácilmente, excepto en el caso de los populistas de izquierdas, que durante los primeros compases de su armadura política a veces rechazan el término de izquierdas, pero luego a los dos años ya te lo están reconociendo, mientras que la extrema derecha se puede tirar 10 o 15 años sin reconocer ni que son de derechas. De hecho, con Vox al principio también pasó que Salvini, ¿no?, decía de Vox que habían logrado algo increíble, porque no eran ni de izquierdas ni de derechas que habían superado, y tú, hombre, como puedes definir algo que solo le roba votos del Partido Popular y de Ciudadanos inicialmente, que no es directamente ni de derechas, ¿no? Y como este hay mil ejemplos. Así es, además has comentado algo también muy interesante, que es el tema de cómo se apropiaron, de elementos de la izquierda. Es algo que también han utilizado tanto unos como otros, ¿no? Sin ir más lejos, el partido nazi incorporó a su nombre la palabra socialista, ¿no?, de nacional socialista, de ahí viene la palabra nazi, en un intento de atraer ese voto de izquierdas, ¿no?, que estaba de moda en aquel momento. De manera similar, la Falange, el principal partido político que sostuvo la dictadura de Franco copió los colores del sindicato de la CNT, del sindicato anarquista, ¿verdad? Y vemos que la nueva derecha radical pues también ha hecho esto mismo con algunas cuestiones. Por ejemplo, algunas conspiraciones como el nuevo orden mundial, eran una conspiración que originalmente era sostenida por gente de izquierdas, lo de lo políticamente incorrecto, ¿no?, un poco el tema de la rebeldía, ¿no?, que es un discurso bastante de la extrema derecha y la manera de hacerlo fue un poco copiada de la izquierda. Hazte oír, que es una organización ultracatólica, pues copió un poquito algunos métodos de la izquierda. En fin, los dos han intentado apropiarse de cuestiones que estaban de moda, aunque las tuviese la izquierda en un intento de atraer ese apoyo popular. Y desde luego, sobre algo de lo que también habría que hablar, es de cómo se reaccionan, ¿no?, con las élites y con el capitalismo. Sí, porque además es curioso que tanto el fascismo clásico, nazismo, falangismo, etc., como los partidos de la nueva derecha radical, Vox, Trump, etc., cogen un discurso antiélites, antipolítico, ¿no?, de todos los políticos uniguales, hay que acabar con el sistema, todo esto está mal, etc., ¿no?, ese discurso muy de contra los políticos, contra ciertas élites y demás, aunque bueno, no todas, ¿no?, siempre, luego terminan siempre acotando, y también presumen de cierto antiliberalismo, ¿no?, de ciertas dinámicas de mercado, aunque ahí sí que es verdad que en cuanto a... Hay una amplitud muy grande entre las distintas corrientes de la extrema derecha. Efectivamente, pero luego en la práctica siempre han asumido un programa bastante liberal de derechas, bastante capitalista, y luego siempre se han aliado con partidos de derecha, ¿vale?, no hay más que ver como Vox siempre está criticando al PP, pero luego van de la mano en muchas cuestiones, mientras que, por ejemplo, en el fascismo italiano de los años 20, Benito Mussolini, que luego fue dictador de Italia, se alió tanto electoralmente como a otros niveles, pues con las oligarquías de aquel momento, y también van a presentarse a las elecciones, ¿no?, con el Partido Liberal y el Partido Conservador. Luego, en cuanto a la Alemania nazi, la ley habilitante fue apoyada también por el partido de derechas de allí. O los distintos gobiernos que consiguió inicialmente el Partido nazi, que fueron apoyados por los conservadores en distintos signos. Exactamente. Es decir, este discurso anti-élites, anti-liberal, contra el capitalismo, etc., que han tenido los fascismos, y este discurso de rebeldía que sostiene la nueva derecha radical, son meras pantomimas. Es decir, en la práctica se han puesto del lado siempre de la gente más poderosa y de precisamente la gente contra la que se supone que están luchando, siempre y cuando no sean de izquierdas, claro. Claro. Además, es también como su concepto de élites, ¿no? Porque realmente, tanto en el caso de Vox como en el caso de Trump, son partidos de élites. Es decir, de primeras, si buscas sus nombres, encuentras una cantidad de apellidos nobiliarios y de gente de familias adineradas que es espectacular. Vox, por ejemplo, es el primer partido en voto de clase alta. A Trump le pasó lo mismo. Es decir, como un señor que es multimillonario de cuna, se presenta como la alternativa, ¿no?, el antiélites y creó el primer gobierno, el gobierno de gente más rica de la historia. En cambio, consiguen penetrar en lo que es la población y vender ese discurso que es falso, porque luego, además, todas sus medidas generalmente van a favor de las élites, o todo de las élites nacionales. Y, además, en el caso de qué consideran ellos que no son élites, ¿no? Generalmente, las únicas élites que atacan es lo que llaman las élites progres, que para ellos es cualquier cosa que he hecho contra su ideología, pero que muchas de esas élites no son progresistas ni son nada. Pueden ser élites liberales o élites más capitalistas. Exactamente. De hecho, no es la única cosa del discurso que copian, sino que aquí hay otros aspectos, ¿no?, Juanfran, como, por ejemplo, el discurso reaccionario, el discurso de odio, que también lo copian bastante, ¿no? En cuanto al discurso reaccionario, ¿no?, pues, bueno, estos movimientos, tanto el fascismo clásico como la nueva derecha radical, han surgido claramente como una reacción hacia el avance del progresismo, ¿no? En los años 20 y 30 había un avance de los movimientos de extrema izquierda, comunistas, socialistas, aunque, bueno, de todo tipo de izquierda, no necesariamente de extrema izquierda, mientras que en la actualidad sí que es verdad que, como reacción un poco también a la crisis del año 2008, hubo un auge de ciertos pensamientos ideales anticapitalistas y de izquierdas, lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta cuál fue el foco de la crisis, y ambas extremas derechas han surgido en un intento de parar eso, ¿no? Porque al final, cuando surge una crisis y avanza un pensamiento que puede afectar a los privilegios de ciertos grupos de poder y de grupos económicos, acaban financiando y tirando de este discurso reaccionario para detener las ideas progresistas. Pasó en los años 20 y 30 con el fascismo, falangismo, nazismo, etc., y está pasando ahora con los Trump, Bolsonaro, Santiago Abascal, etc. Y en compañía de este discurso reaccionario está el discurso de odio, es decir, a quién culpan y a quién señalan dentro de su agenda política. El discurso de odio es algo, además, que es muy evidente de estas ideologías, es decir, el nazismo estaba todo el rato señalando a ciertos grupos que, además, una característica que unían en general era que eran grupos con cierta indefensión, es decir, eran grupos que tenían muy poco poder social, ¿no? Como es el caso de los homosexuales, de otras etnias, en el caso incluso de los judíos, que aunque tenían poder económico, no tenían poder institucional, ¿no?, capaz de hacer frente al nazismo. Y esto es un poco lo que se basa también en la extrema derecha actual. Siempre están seleccionando grupos que, en general, están desfavorecidos, han sido perseguidos o lo están en la actualidad y cambian, los convierten de víctimas a verdugos. Sí, además, siempre son grupos sobre los que ya hay ciertos prejuicios y que, en realidad, no ostentan un poder ni económico ni político real. Es posible que sus ideas hayan sido más aceptadas o haya algún partido en el poder que los defienda o con cierta representación, pero, en realidad, su situación no es de privilegio, como defiende la extrema derecha. No, al revés. Su situación suele ser una situación de debilidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la aceptación de las personas LGTB o las personas migrantes, ¿no? Los muestran como privilegiados, ¿no? Cuando las personas migrantes que llegan al país suelen ser pobres o muy pobres y tener que dedicarse a las peores actividades del país si es que pueden. Y a ustedes los venden como, pues, los términos de siempre, ¿no? La paguita, que es que duermen en hoteles, pagados por el Estado y otras cosas que son mentiras, ¿no? O los mena, ¿no? Sobre los que hay una gran arma social. En el país son cuatro, ¿no? Porque en Madrid, cuando hicieron toda la campaña, el número de menas es de 269, una cantidad ridícula, y que son niños de otro país sin red social y que los montan como auténticos criminales. Sí, sí, porque no solamente les acusan de privilegiados, sino que les culpan de los problemas del país o de poder culpar de futuros problemas o de ir contra los valores de la sociedad o del país. Y para eso, en muchos casos, lo que hacen es, además, ya no solamente utilizar del discurso, sino utilizar también a las instituciones, utilizar las leyes, ¿no? Para reivindicar todas estas ideas, para darles mayor importancia, ¿no? Y habría que hablar de cómo se aprovechan siempre del sistema en el que están, ¿no? Es decir, aunque utilizan un discurso muy antipolítico, anti-instituciones, por otro lado, siempre están utilizando a las instituciones para alcanzar sus objetivos y llegar al poder. Por ejemplo, en el caso de la extrema derecha actual, eso es muy claro. Están utilizando lo que es el lawfare, ¿no? La guerra jurídica, todo el rato, para judicializar la política. Es decir, las cosas ya no se cuestionan en los parlamentos, sino que muchas las decide un juez. Y es una estrategia común. En el caso del fascismo y el nazismo, no lo mismo. Ellos eran, no creían instituciones, creían que había que imponer una dictadura, pero utilizaban los sistemas democráticos. Hasta cierto punto pueden llegar al poder, ¿no? El caso de Hilder es el más evidente. Así es, digamos que en lugar de utilizar las instituciones para construir, las utilizan para destruirlas desde dentro e imponer su agenda política y su modelo de gobierno, ¿verdad? Y además, otra cuestión en la que yo creo que se parecen bastante tanto al fascismo como a la extrema derecha, que tiene que ver también un poquito con el discurso, es el tema del negacionismo y las teorías de la conspiración. Bueno, en eso la verdad es que son movimientos muy similares y es muy curioso. Es decir, en el caso de los nazis, ya hablamos de que fueron unos de los grandes teóricos de la conspiración en su momento, con teorías de sustitución racial, el enemigo judío, el enemigo masón, ¿no? En el caso de Franco, la gran conspiración judio-masónica internacional. Y todas esas teorías, que son muy similares a algunas que hay ahora como un nuevo orden mundial, ¿no? Las teorías del antisemitismo y la conspiración siguen muy fuertes. Y el negacionismo, por ejemplo, en relación al COVID, la extrema derecha se ha alimentado mucho de él. Todas las teorías que sirven para destruir, para desdibujar la realidad, para reinventarla bajo sus principios, las cogen y las utilizan. Y además, esas teorías tienen mucho alcance popular, lamentablemente, a día de hoy. Así es. También hay algunas como, por ejemplo, el Plan Calergi, el Gran Reemplazo, Cuarón, que para lo que han servido han sido para justificar una agenda política reaccionaria y políticas que al final acaban por perjudicar los sistemas democráticos, atacar la credibilidad de la ciencia y impedir que se aborden los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra civilización, como, por ejemplo, el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, porque, claro, abordarlos y solucionarlos en base a datos objetivos perjudicaría los privilegios de quienes están sosteniendo estos discursos. Es decir, no son nada tontos cuando lo están fomentando. Claro. Además, es muy curioso que muchas de estas teorías ya no es que se parezcan a teorías nazis, es que son directamente teorías neonazis. Es decir, teorías que en los años 90 y 80 se utilizaban entre grupos ultraderechistas y no pasaban de la marginalidad política, como el Plan Kalergi y a día de hoy la extrema derecha ya los usa abiertamente e incluso se debaten en otras áreas, cuando son teorías neonazis. Invenciones neonazis o incluso, por ejemplo, la ideología de género, que era un discurso, que era una teoría de conspiración de la extrema derecha latinoamericana, bueno, ahora se ha extendido entre toda la extrema derecha. Y ya yo creo que para acabar una última semejanza muy importante sería el ultranacionalismo. Yo creo que de lo más relevante también. Así es, el cómo toda la ideología, todo el discurso, se centran en muchísimas ocasiones en el concepto de nación, en un concepto de nación bastante radical, bastante extremo, sobre el cual pivota todo. Lo hemos dicho muchas veces, por llevar una banderita de España por ser patriota, nadie es ultraderechista. El problema es cuando todo parece que gira alrededor de los símbolos nacionales, de la soberanía nacional, de que si al final no encajas con la agenda política, eres un traído a la nación, no encajas en su sociedad. Y en fin, esto es algo que se ve clarísimamente tanto en los discursos del fascismo clásico como en el de la nueva derecha radical. Sí, es más que evidente en el caso de Vox es que, por ejemplo, parte del discurso está copiado directamente del fascismo español, es decir, del falangismo. Es muy curioso en el evento este de, bueno, de VO21, del que hablaremos después, cómo presentaban la agenda España, ¿no? Y dices, es que hasta eso gira alrededor de la patria. Luego, por ejemplo, también en la mitología histórica, ¿no? Los nazis, los fascistas, estaban echando todo el rato mano de lo que era su historia más mitológica, más gloriosa. La glorificación del pasado como lo mejor. Roma, las tradiciones germánicas, que es lo que hace Vox, ¿no? Más de una vez. Pues que si sabe la católica esto, que si los tercios lo otro. Claro, son elementos que tienen muy en común. Claro, sí, la foto de Santiago Abascal con un casco de la conquista. Creo que es bastante... Sí, o como tildaron la campaña de las elecciones de Andalucía de 2018 como la reconquista, ¿no? Son términos que aluden mucho a esa España imperial, de los reyes católicos, cuando el propio Francisco Franco y el farangismo copiaron buena parte de la simbología de esa España imperial, de los reyes católicos, como el yugo y las flechas, el águila de San Juan, que se puso en la bandera española. Es decir, ese nacionalcatolicismo, que es el término concreto con el que se tilda al gobierno de inspiración fascista de Francisco Franco, utiliza unos elementos que Vox utiliza claramente, que los copia y esto pasa con todos los movimientos de extrema derecha modernos en los países con sus respectivos pasados imperiales. Sí, sí, sí. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro en qué se parecen, cuáles son las similitudes de la extrema derecha, que son legítimos herederos culturales de todas estas corrientes fascistas, pero, pese a tener muchas cosas en común, también tienen unas marcadas diferencias que habría que conocer. Sí, de hecho, bueno, a mí me parece incluso más interesante hablar de las diferencias que de las semejanzas, porque creo que presentar las semejanzas, al final de lo que se trata es un poco de conocer qué rasgos caracterizan una cosa y qué rasgos caracterizan otra, pero claro, los parecidos son muy fáciles de ver, pero sin embargo, cuando se habla de las diferencias, muchas veces los defensores de la extrema derecha es en lo que se basan, ¿no?, para rechazar ser de extrema derecha, de no menos, nosotros no somos de extrema derecha, porque claro, mira las diferencias que hay, pero es que entender esas mismas diferencias nos ayuda precisamente a señalarles como no nos, a pesar de que las diferencias son estas, los objetivos siguen siendo los mismos, ¿verdad? e incluso que las corrientes históricas evolucionan, todas y cada una de ellas, ninguna se estanca, es decir, ninguna se queda atrapada en el tiempo sin evolución y si compartes cinco de bierragos con los nazis, pues bueno, posiblemente tenga bastante que ver con ellos. Sí, yo creo que, mira, para empezar con la primera diferencia, ¿no?, estaría lo que se podía denominar como revolución contra parlamentarismo, ¿verdad? Cómo se desarrollan con el Estado, ¿no?, en las instituciones. Exactamente. En el fascismo clásico, nazismo, franquismo, etcétera, o todas las ideologías, movimientos, grupos y gobiernos de inspiración fascista que se llaman, en general han defendido siempre alcanzar el poder mediante la revolución. ¿Esto qué significa? El uso de la fuerza, de la violencia y de la imposición a través de movimientos sociales que se pueden articular mediante sindicatos, partidos, etcétera, para hacerse con el control del Estado. Es decir, eran antiparlamentarios, ¿no? Ese rechazo al sistema, al liberalismo, le llevaba a rechazar también la democracia, porque en aquel momento se entendía que el parlamentarismo y el sistema democrático era una ideología liberal. Por lo tanto, si querían acabar con el liberalismo o con las ideas liberales de la revolución francesa y tal, que era lo que se llevaba en ese momento, o así se tildaba, pues tenían que ser antiparlamentarios y rechazar todo lo que son los sistemas democráticos. Sí que es verdad que también se aprovecharon de los sistemas democráticos para poder penetrar en el Estado. El ejemplo, como has comentado antes, Juanfran, es Hitler. Claro, era una cuestión también un poco territorial. O sea, su objetivo siempre era alcanzar el poder y además alcanzarlo por la violencia. De hecho, la violencia siempre estuvo presente. Es decir, Hitler, por ejemplo, cuando alcanzó el poder, los artículos de periódico, lo que decían es Hitler no podrá alcanzar su plan de gobierno reaccionario porque no tiene la mayoría, que es lo que pasó. Y dices, ya, pero es que luego os voy a obligar a que me aprobéis una ley, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser voy a ilegalizar este grupo y nadie va a decir nada porque el que diga nada le mando a las milicias y lo matamos, ¿no? Y luego el resto me vais a aprobar esta ley porque el que no me la apruebe ya sabe lo que le espera cuando salga a la calle. Exactamente. Aunque se presentaron las elecciones en muchos casos, esto fue una cuestión más bien secundaria. Es decir, sin la violencia no hubiesen alcanzado el poder. Lo que poca gente sabe es que, por ejemplo, en Baviera y en algunos estados de Alemania ya se había impuesto una dictadura en la que se llegaron a crear sistemas policiales paralelos a los reales, todos miembros del partido nazi para imponer el poder por la fuerza incluso muy a pesar del resultado electoral de aquel momento, ¿no? Claro, por ejemplo, también pasó la Italia de Mussolini, es decir, el Partido Nacional Fascista con un resultado magnífico en las elecciones de 1924, pero eso le dio igual para hacer la marcha sobre Roma y decir también todo el poder del Estado. Efectivamente. Sin embargo, en esto, viendo un poco estos ejemplos, yo creo que se ha entendido bastante bien, sin embargo, luego este fascismo, este método de proceder, por decirlo de alguna manera, se diferencia bastante con la nueva derecha radical. La nueva derecha radical, que podemos ver en partidos como Vox, Alternativa para Alemania, Trump, Bolsonaro y todos estos ejemplos que han alcanzado notoriedad en los últimos años, sí que rechazan y se desdicen, al menos en la teoría, de las cuestiones violentas, de la imposición por la fuerza y sí que apuestan por el parlamentarismo. Es decir, hasta cierto punto, que es interesante eso porque es verdad que en la mayoría de casos es como tú dices, pero en algunos casos muy interesantes como el Brasil de Bolsonaro, que desde el minuto uno ha aprobado por apoyarse en el ejército. Exacto, pero en general su manera de entrar al poder ha sido mediante un proceso electoral intentando hacerse pasar como una opción política más, con su discurso anti-estable y lo que tú quieras, pero intentando venderse como una opción política de Estado que puede asumir un gobierno como cualquier otro partido y camuflando su discurso para intentar acaparar la mayor cantidad posible de votos y alcanzar el poder mediante ello. Sí que es verdad que una vez ya alcanzan el poder ya iremos viendo que la cosa va cambiando, pero en principio no rechazan el parlamentarismo, ni quieren acabar con el parlamento en principio, ni quieren utilizar la fuerza para ello, sino entran dentro del discurso, entran dentro del debate para dinamitarlo, eso sí, pero no de la misma manera que lo hacían los fascistas en la época ni que lo proponen hacerlo los partidos neonazis de la actualidad, donde apuestan claramente por la vía de la insurrección y no por el tema del electoral que es totalmente secundario. Efectivamente, desde luego la extrema derecha actual opta por ser una opción política más, como tú bien has dicho, pero aunque este tema es real, hay que ver qué hacen cuando tienen el poder y se encuentran hasta cierto punto acorralados, como fue el caso de Trump y el caso de Bolsonaro. Trump no tuvo ningún problema en convocar una gran manifestación con gente armada que sabían que podía acabar muy mal y que acabó en los capítulos del asalto al Capitolio, que fue auténticamente dramático. Luego, en el caso de Bolsonaro, muy debilitado por la pandemia, tanto por el sistema peculiar de Brasil que le impide gobernar de facto, aunque sea el presidente, Bolsonaro se ha pronunciado varias veces con una, haciendo manifestaciones con militares y con seguidores para que cierren el Congreso, para que cierren el Tribunal Supremo de allí, está enfrentando con todos los órganos. Antes de una votación hizo una gran manifestación militar, cambiando el desfile. Entonces, claro, esta gente de base utiliza el parlamentarismo y no apela tanto a la violencia, pero esa carta siempre está un poco ahí y en situaciones desesperadas o situaciones más donde no tienen ya la fuerza, pues digamos que apuestan por ella. También, por ejemplo, en el caso de la investidura de Pedro Sánchez, ¿cómo se llamó al ejército? ¿Actuar para que la patria no saltara y todas estas cosas? Sí, así es. Así es. Es decir, yo creo que es una clara diferencia, pero sí que es verdad que al final se notan un poco las raíces de dónde vienen. Y bueno, esto nos lleva entonces a lo que debería ser la siguiente fase, que es, si no apuestan por la vía revolucionaria, sino que apuestan por la vía parlamentaria, sería un poco raro que el objetivo final fuese llegar a un totalitarismo, como el totalitarismo nazi, sino que, ¿cuál es su modelo de gobierno? Esa sería un poco la segunda diferencia, ¿no? Claro. Originalmente, los movimientos fascistas optaban por un gobierno único, un gobierno fuerte, regido por un líder autoritario y que instaurara, pues eso, dictaduras de tiempo indefinido, ¿no? Por así decirlo. Una de las más largas, sin duda, de inspiración fascista fue la de Francisco Franco. El resto, pues bueno, por su derrota en el eje o por las propias complejidades políticas, no aguantaron más tiempo que ese. Aquí, en cambio, se diferencian bastante de los gobiernos de la extrema derecha actuales, ya que, aunque en algunos casos tienen a sus figuras, a sus liderazgos fuertes y sí que es verdad que suelen ser muy autoritarios gobernando, ellos optan por lo que se llama la democracia liberal, ¿no? El término democracia liberal viene de los estudios de un politólogo, de un artículo, Fárez Zakaria, que ya hablaba de cómo estaban apareciendo democracias o cuál era el riesgo, ¿no? De que aparecieran democracias que mantuvieran lo que es el sistema electoral pero que no respetasen el resto de cosas, ¿no? Que no respetasen la separación de la ley, separación de las leyes, el imperio de la ley, el respeto a las minorías, ¿no? Y cómo eso iba a ser un riesgo en el futuro. En su momento esa teoría pasó un poco desapercibida porque el mundo estaba centrado en la caída del bloque soviético y la teoría el fin de la historia de Francis Fukuyama, ¿no? Que fue la gran teoría politológica del momento. Entonces, ese término pasó un poco desapercibido. Con el paso de los años el término fue reutilizado, ¿no? Viendo la evolución de las democracias en buena parte del mundo y, de hecho, utilizado por uno de los personajes más relevantes de la extrema derecha internacional como es Víctor Orbán, ¿no? Entonces, ¿qué son las democracias iliberales? Las democracias iliberales son ahora la forma de gobierno predilecto de la extrema derecha ya que el totalitarismo como tal es muy popular, ¿no? El uso de la violencia o de las dictaduras son bastante impopulares. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Este sistema consiste en que se mantiene el juego electoral, es decir, hay partidos, hay un proceso cada X años en el que la gente vota, pero no hay una separación de poderes efectiva, es decir, la separación de poderes que es algo básico, ¿no? Entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo no se respeta, sino que el partido en el gobierno intenta alcanzar todos los espacios de poder y desde esos espacios de poder lo que hace es pervertir las reglas electorales, ¿no? Es decir, habrá un proceso electoral y por ende, como yo tengo todos los tentáculos del Estado, ¿no? Puedo alterar ese juego electoral. Si una circunscripción no me sale beneficiada, pues la cambio. Si el tribunal de justicia X quiere hacerme con el control, pero, por ejemplo, son solamente siete cargos, siete cargos de carácter vitalicio, pues bueno, esos siete cargos no los puedo modificar, pero puedo decir que ahora ya no son siete, son catorce. Y a los nuevos siete los elijo yo. Entonces, son dictaduras encubiertas. De hecho, el nombre de democracia liberal se considera que no es un gran nombre, que realmente sería mejor autoritarismos competitivos. Además, uno de los principios de las democracias liberales es el respeto a todos los ciudadanos, con lo que además protege a esas minorías porque hay un código legal que trata a todos los ciudadanos por igual. En el caso de autoritarismos competitivos, de las democracias liberales, es al contrario, se glorifica la cultura de la mayoría, las culturas minoritarias o los grupos sociales minoritarios en general acaban muy perjudicados y perseguidos, ya que en general acaban incluso siendo enemigos del Estado, como en el caso de Polonia. Sí, claro, al final los fascismos buscaban de alguna manera instaurar un Estado totalitario, ¿no? Eso significa que controlas hasta el último ápice del último ámbito de la vida del individuo para que obedezca mediante leyes que restringen al máximo cualquier tipo de libertad al tiempo que hay un adoctrinamiento visceral de todas las capas de la sociedad a través de la propaganda, la educación, etcétera. Es decir, todo se hace para servir al Estado, al partido y al líder y en cambio en las democracias iliberales que es lo que sostiene la nueva derecha radical y en lo que se diferenciaría de los fascismos clásicos defienden un autoritarismo, una suerte de bueno, mantengo ciertas cuestiones o ciertos rasgos o características del sistema de representación de las democracias occidentales, lo que es, digamos, el sistema que es más aceptado y el que se ha generalizado en todo el mundo, pero me voy a cargar, como tú bien has dicho, todo lo demás, ¿no? Sin llegar a restringir demasiado o de manera demasiado explícita a ciertas cuestiones, pero sí de facto que se convierta en una falsa democracia, ¿no? En una especie de dictadura encubierta, como tú has dicho. Efectivamente. Y además, esto es muy visible en los gobiernos en los que se ha podido vernos, que ha llegado a la extrema derecha, en el caso de Víctor Orbán nada más llegado al poder, cambió la constitución, creó una constitución a su imagen y semejanza y poco a poco ha ido poniendo en todos los organismos del Estado a sus personas, es decir, ha obligado a jueces a jubilarse de manera adelantada, ha duplicado el tamaño de jurisdicciones, ha creado nuevos instrumentos legales para tener poderes mayores en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial y así también en Polonia ha pasado prácticamente lo mismo y por ejemplo incluso Trump al final de su legislatura puso a gente de su partido, a gente de su confianza en cargos que de normal eran cargos donde se ponía alguien experto y muchas veces incluso se negociaba entre los dos partidos pero generalmente no se tocaba nunca a quien había, es decir, si entraba alguien nuevo no lo cambiaba, no había esta costumbre tan española de que todo el mundo salga y entre, sino que se apostaba por los expertos, por la gente independiente, pues Trump cambió muchas de estas personas por gente afina a él, ¿no? entonces en el Brasil de Bolsonaro es un poco lo mismo, entonces digamos que la extrema derecha está apostando fuertemente por este sistema que además es muy importante porque en este sistema no hay check and balance, es decir, tú lo que quieres con este sistema es que no hayan, que aunque tú de facto solo dominas el poder ejecutivo, que no hayan contrapesos a tus poderes. Efectivamente, es una diferencia bastante clara, ¿no? que al final persigue lo mismo, De alguna manera conserva ciertos privilegios, ciertas ideas y ciertas acciones políticas, solo que desde el fascismo clásico se opta por ese tipo de totalitarismo para controlarlo todo, pero la nueva derecha radical, La extrema derecha moderna pues opta por este otro sistema más que nada porque, bueno, tiene una mayor aceptación y se llega a él, pues como hemos comentado antes, pues a través de las urnas, de procesos electorales, etcétera. Por eso, una vez llegan es muy complicado echarlos porque el sistema entero está modelado para que no puedan perder realmente. Y bueno, ya que hemos hablado del Estado, yo creo que también es muy importante hablar de la economía, ¿no? ¿Qué sistema económico utilizaban los viejos fascismos y, en cambio, qué pregón ahora la extrema derecha que ahí son bastante diferentes? Los antiguos sistemas fascistas en general, los antiguos sistemas fascistas en general lo que antes apoyaban era el corporativismo, ¿no? De hecho, al sistema del fascismo se llegó incluso a llamar corporativismo fascista. Y para explicar esto, ¿qué es el corporativismo? El corporativismo es un modelo económico en el cual el Estado se hace cargo de la economía, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna manera se nacionaliza o se estatifica todos los procesos económicos, pero se hace mediante una fuerte jerarquía vertical donde los individuos asumen un papel muy determinado en la estructura social, ¿vale? Si, por ejemplo, pues tú eres un trabajador asumiendo un papel el Estado dice el que debes de hacer y asume que tú tienes una serie de jefes por encima, una serie... Al final, se termina revalidando, digamos, la estructura que se puede dar en un sistema capitalista pero con unas normas muy rígidas y muy estatificadas como si el país fuese una gran empresa, una gran corporación donde los que mandan lo controlan todo y hay una serie de escalafones que se mantienen, ¿vale? Por ejemplo, una característica de este tipo de economías corporativistas es que los sindicatos son verticales, es decir, son agrupaciones que en lugar de representar al trabajador representan tanto a los trabajadores como a los grandes propietarios y de alguna manera así se revalida curiosamente los privilegios de los grandes propietarios y de las clases altas. Claro, porque además cuando llega al corporativismo el papel que se te asigna es el que ocupabas, es la revalidación del papel de la sumisión de las clases bajas a las clases altas que ejercitan una vez más su papel. Es decir, se revalidaba, digamos, como he comentado antes, la estructura de una sociedad capitalista evidentemente solamente que, claro, esta vez tanto grandes propietarios como trabajadores como todos los estamentos y todas las clases sociales tenían el deber de servir a los intereses del partido y a los intereses del gobierno pero los privilegios de las clases altas como he comentado no se tocaban. Si acaso, si es verdad que si eran gente de izquierdas o judíos en el caso de la Alemania nazi se apartaban y se cambiaban unas personas por otras al final curiosamente las grandes empresas y los grandes propietarios se veían beneficiados. Era una manera de estratificar la sociedad económicamente de manera que se pusiera fin a la lucha de clases pero sin tocar los privilegios de las personas más ricas o de los grandes propietarios y de los grandes empresarios que por eso se aliaron con... Los grandes capitalistas fueron los grandes beneficiados del corporativismo. Exactamente. De hecho, mucha gente dice que el fascismo se parece al comunismo porque se estatifica o se vuelve pública la economía pero en verdad son sistemas muy diferentes lo que pretenden el socialismo y el comunismo es acabar con la lucha de clases reduciendo o eliminando los privilegios de las clases sociales es decir ya sea a través de la colectivización de la sociedad y de la economía o mediante la planificación económica pero buscando una igualdad entre todos los individuos. El fascismo corporativista es justo lo contrario. Es establecer una jerarquía lo más vertical posible manteniendo los privilegios de los grandes privilegiados valga la redundancia. Además con un aire muy aristocrático porque los fascistas hay que recordar que bueno también como a día de hoy la extrema derecha eran gente muy a favor de la aristocracia de hecho había muchos estudios españoles del fascismo y médicos incluso que intentaban justificar la aristocracia como algo natural en el caso del corporativismo también iban un poco por ahí dos tiros y ahora un poco ¿qué dice la extrema derecha actual en cambio a la economía? Es muy curioso como inicialmente la extrema derecha tomó posiciones muy liberales muy ultraliberales muy neoliberales como queramos llamarla y apostaban básicamente por las teorías del estado mínimo reducir el estado recortes etcétera pero esto como mucha gente que investigamos el tema de la extrema derecha ya predecíamos tiene los pies un poco cortos porque claro ¿cómo se conjuga tener un estado mínimo y tener un estado muy pequeño con tu gran plan de guerra cultural de controlar la sociedad de imponer tus valores es imposible es un estado mínimo es muy difícil entonces en muchos de estos casos la extrema derecha está girando del liberalismo salvaje a posiciones más proteccionistas nacionalistas incluso de impulso público por ejemplo en el caso de Vox es muy llamativo Vox empezó con un programa que básicamente era el ABC de los libertarianos con lo único que en esta vida hay que defender es la vida lo único que debe encargarse el estado es la vida la justicia y hacer así poco más y a día de hoy esa vertiente ultraliberal ha perdido mucha fuerza y allá donde están llegando aunque hacen recortes ya no tienen ese programa de cargarse o todo y en el caso de la extrema derecha europea pues también ha pasado Polonia también tenía un programa de este tipo más liberal y ahora ya están hablando de la repolonización de Polonia la gran compra de cadenas televisivas de de hacer sistemas que vuelvan a ser de los polacos del estado etcétera en Hungría tres cuartas partes de lo mismo y en todas partes tres cuartas partes de lo mismo por ejemplo Trump tuvo una agenda enormemente generosa durante la pandemia con planes de impulso económico que hicieron que parte de la bancada republicana lo llamasen socialista en el caso de Bolsonaro que tenía un plan de recortes muy estricto su plan de recortes para estar al punto que el ministro de economía que era un ultraliberal se rindió y empezó a hacer un plan de impulso público que le hizo ganar mucho voto de la clase oblera de las zonas pobres generalmente antes votantes del partido de los trabajadores Sí, yo diría que una de las principales diferencias entre el fascismo clásico y el neofascismo de la actualidad y la extrema derecha moderna es que en realidad la nueva derecha radical no tiene un plan económico fijo es decir ha empezado sosteniendo lo que le daba popularidad en un momento dado por ejemplo la extrema derecha nórdica donde hay países con una fuerte carga impositiva y fiscal triunfaron gracias a bueno a muchos factores pero gracias también a sostener un programa económico que rechazaba los impuestos muy ultraliberal ¿de acuerdo? en países como por ejemplo Francia o Estados Unidos triunfó mucho el proteccionismo ¿no? la defensa de la economía nacional y demás porque han sido países que han sufrido mucho de los programas neoliberales de recortes y demás y claro enfrentarse a eso forma parte también un poco del discurso anti-establishment en España ha triunfado más un discurso más neoliberal ¿no? más porque es de alguna manera más a lo mejor institucional luego vemos por ejemplo en la Rusia de Putin donde la economía también es muy mixta es decir al final han intentado adoptar un discurso económico que de alguna manera fuera aceptado no tienen un modelo económico muy fijo siempre van variando entre el proteccionismo el neoliberalismo el ultraliberalismo ¿de acuerdo? y luego al final cuando gobiernan terminan haciendo lo que más beneficia a las clases privilegiadas que es lo importante claro pero yo creo que en eso particularmente no diría yo que es lo que más se diferencian del fascismo ¿no? porque aparte de que los regímenes de inspiración fascista entre ellos también eran bastante diferentes por ejemplo en el caso del nazismo no había sistema económico todo lo que decía Hitler Hitler decía el éxito del partido nazi se debe a que no tenemos un sistema el éxito del partido nazi a nivel económico se debe a que no tenemos ninguna preferencia es decir lo único que los unía era el anticomunismo pero cómo organizar el estado acabaron todos corporativistas porque imagino que se lo copiaron y vieron que era un sistema bastante aceptable ¿no? pero también tenían esta habilidad para librarse de él ¿no? por ejemplo Franco empezó siendo corporativista y pronto cuando vio que eso ya estaba muerta pues ya empezó a saltar un poco hacia el capitalismo más libre ¿no? hacia el libre mercado etcétera entonces en la época de los tecnócratas sí años 60 o por ahí sí pero bueno sí que es verdad que en la práctica evidentemente la nueva derecha radical no es corporativista no 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 ni plantea un sistema económico ni siquiera similar sino que se acerca más a los programas económicos de la derecha liberal clásica con algunas variaciones ¿no? incluso copiando algún elemento de la izquierda siempre eso sí yo creo que es la parte más importante conservando los privilegios de los grandes propietarios y de las clases más altas así es y particularmente mi apuesta es que la mayoría de la extrema derecha si consigue gobernar va a seguir moviéndose hacia postulados cada vez más intervencionistas y proteccionistas quizás en el caso de América Latina no porque allí la corriente libertad es muy fuerte y entonces eso puede impulsar un poco la extrema derecha por ese campo pero yo creo que la extrema derecha europea que ya está dando ese giro lo va a dar todavía más si llega al poder porque es que les hace falta para poder alargar sus planes y bueno hablemos un poco de esos planes hablemos un poco de lo que es la cultura ya alejados un poco del Estado y la economía ya hablemos de uno de los pilares de los regímenes fascistas y cómo se diferencia el supremacismo racial ¿no? en contraposición al supremacismo étnico sí digamos que para sostener los fascismos clásicos y el neonazismo y el neofascismo actual para sostener parte de su discurso ¿verdad? en el que asumen una agenda ultraconservadora y racionaria se apoyan en muchas teorías y en muchos discursos ya hemos hablado del negacionismo ¿no? antes o de las teorías de la conspiración pero también se apoyan en asumir que hay ciertos grupos sociales o ciertas personas que son de segunda categoría ¿vale? por eso los fascismos clásicos pues rechazaron a las personas homosexuales a las personas negras minorías étnicas etcétera ¿en base a qué? ¿qué era lo que argumentaban? bueno pues que eran razas inferiores ¿vale? es lo que se llama supremacismo racial es decir el mundo se divide en razas con ciertas características y hay unas características que son mejores que otras y que las hacen por lo tanto superiores y por lo tanto que unas razas dominen o acoten los derechos de otras está justificado porque es lo natural claro es el orden natural de las cosas de hecho estas teorías más que directamente fascistas más que diseñadas por Mussolini fueron diseñadas originalmente por el nazismo que luego las extendió y Mussolini las copió un poco por presiones hizo su teoría de la raza y las leyes raciales italianas que bueno otra vergüenza de la época efectivamente en base a esto y a las teorías del darwinismo social que es un poco el tema de la que las sociedades modernas también se tienen que basar en las leyes de la evolución competir entre ellas y que claro los ganadores y los que dominan pues bueno tienen ese derecho porque lo han conseguido e ir contra eso es lo antinatural pues se ha justificado toda una serie de racismos conquistas y violencias entre pueblos porque claro se supone que es lo natural que es lo que tiene que pasar y todo intento de aprobar pues leyes de igualdad de considerar que todo el mundo tiene los mismos derechos que son ideas más afines al progresismo incluso a la izquierda eso era ir contra la natura era ir contra el ser humano e incluso ideas más evolucionadas aunque suene un poco un poco no no bueno ideas más evolucionadas ya superando la edad media cuando aparecían los pensadores cristianos ya se empezó a hablar de que todo individuo tenía derechos de que todo individuo tenía no solo de derechos humanos pero si ya de la persona jurídica por ejemplo claro esto era una diferencia conforme a otras épocas en los que en otro mundo tenía derechos como los esclavos o los extranjeros entonces claro son ideas que conforme avanza el desarrollo teórico de las sociedades pues se van generalizando en un estado natural de violencia exactamente de hecho hoy en día ya se sabe que todas las teorías del delgurismo social y todas las teorías raciales que además se apoyaron en teorías pseudocientíficas como la frenología que había ciertas características biológicas que te predisponían a ciertas conductas es todo mentira es decir es todo mentira se lo inventaron pues algunos científicos muy entre comillas de la mano de ciertos grupos de poder para poder justificar una vez más esos privilegios y su conducta dictatorial ¿qué pasa? una vez el fascismo el nazismo y todas estas corrientes ideológicas pierden la segunda guerra mundial desaparecen prácticamente del panorama político y además la ciencia empieza a demostrar que todas las barbaridades que se hicieron en nombre del supremacismo y estas teorías son falsas ¿cómo justifica ahora la nueva derecha radical ese supremacismo? ¿no? esa superioridad de los suyos ¿no? de los habitantes de su país o esa superioridad de la gente blanca ¿no? al final pues es lo que se denomina supremacismo étnico ¿vale? ¿en qué se basa? la idea que además la definió el teórico Alain de Benoist con su idea de etnopluralismo es que no hay razas superiores o inferiores pero el desarrollo de las culturas y de las etnias se desarrolla en su máximo esplendor o de manera óptima en sus respectivas zonas geográficas por lo tanto mezclar las razas el multiculturalismo o mezclar las culturas es malo para las sociedades porque lo mejor es que se queden donde están de esta manera terminas justificando ir en contra de la inmigración terminas justificando el hecho de decir que ciertas minorías étnicas o ciertas personas pertenecientes a una cultura son las culpables de producir crímenes porque claro que venga gente de fuera provoca delincuencia provoca ciertos problemas en el país por ese hecho cultural ¿por qué? porque ellos tienen unos valores que están muy bien donde están y nosotros tenemos los nuestros y si vienen van a destruir nuestra cultura van a destruir nuestros valores ¿de acuerdo? luego por supuesto se asume que esos valores nuestros son los mejores ¿vale? son los deseables ¿no? porque vienen a destruir lo nuestro y al final también se termina justificando la superioridad de unas culturas o unas personas sobre otras pero la base teórica cambia ya no es porque sean inferiores de base ya no es porque tengan una una forma de los huesos o una forma del cerebro que les hace ser peores no ahora es simplemente que es mucho mejor para ellos que se queden donde están y mucho mejor para nosotros que nos quedemos donde estemos y cada cual en su lugar al fin y al cabo primero es una teoría muy elitista porque al fin y al cabo mantiene el orden social y los privilegios y en otro caso son teorías muy similares en el aspecto en que justifican lo mismo te has dado la pirueta discursiva ideológica pero tú lo que quieres justificar es lo mismo y incluso en este ámbito a veces se les ve un poco como pese a que defienden este supremacismo étnico realmente es un supremacismo racial por ejemplo en el caso de Vox lo vimos cuando hablaron de deportar a Serignem Llave el diputado de Unidas Podemos que es originalmente de Senegal adquirió a Nacionidad Española hace mucho tiempo ha trabajado aquí como autónomo creo que tenía su empresa si no me equivoco y en cambio Vox ha hablado de deportarlo porque es negro entonces ahí les vemos un poco como debajo de esa teoría del supremacismo cultural no étnico lo que está es el supremacismo racial y el yusanguinis de los nazis efectivamente al final ¿qué es lo que te hace ser español? ¿o qué es lo que te hace ser estadounidense? ¿o qué es lo que te hace ser de un país? efectivamente siendo estrictos lo que te hace ser de un sitio es legalmente es tener papeles es tener la nacionalidad la residencia etcétera y en muchas ocasiones también es una cuestión de sentimiento de cómo se sienta uno ¿de acuerdo? pero para la extrema derecha es donde naces lo que tú dices hacías del yusanguinis de que bueno tú por mucho que tengas papeles tú no eres español o tú no eres estadounidense esto procede mucho de temas de las teorías supremacistas raciales del fascismo pero como tú muy bien has dicho aunque teóricamente la nueva derecha radical ya no sostiene esto sí que han heredado un poco esa cultura porque al final es una cuestión cultural los prejuicios raciales el racismo la xenofobia al final no es más que una manera de justificar toda una serie de prejuicios que están asentados en la sociedad efectivamente por ejemplo también lo vimos en el caso de Trump cuando visitaba estados especialmente blancos estados del sur además en muchos casos habló de qué buenos genes blancos estoy viendo aquí qué buenos genes tiene esta zona y dices pero bueno para quién estás hablando qué estás legislando qué estás diciendo en fin en resumen aunque sí que es verdad que se les ve un poco el plumero con todo este tema el fascismo clásico y bueno los grupos neofascistas etcétera son muy pesados y muy insistentes con el tema de la raza la superioridad racial el seguir sosteniendo toda esta serie de pseudociencias y teorías negacionistas y conspiracionistas alrededor de lo que es la pureza racial mientras que la extrema derecha radical nueva la extrema derecha moderna va a huir mucho de estas teorías pero sí que va a hablar mucho de los valores de hecho es curioso que el fascismo clásico se apoya bastante poco en valores religiosos insiste mucho a nivel a nivel se apoya mucho en supuestas teorías científicas que no son tal en la biología en estas cuestiones mientras que en cuanto a las creencias religiosas de hecho suelen tirar por cuestiones más bien paganas si nos atenemos al fascismo clásico en sus orígenes aunque luego se aliaran con la iglesia católica y todo esto mientras que la nueva derecha radical se apoya mucho en los valores tradicionales en la religión mayoritaria etcétera de hecho por ejemplo en la india son fundamentalistas hindúes en europa vemos mucho el tema del catolicismo o el cristianismo en la ortodoxia en rusia se apoyan mucho en la defensa de estos valores tradicionales para sostener que no hay que mezclarse que no vengan de fuera porque si no mientras que los nazis te dicen que no hay que mezclarlo porque que no hay que mezclar a las personas de diferentes razas porque ese mestizaje hace que las características positivas se vayan al carajo la nueva derecha radical de ahora sostiene que lo que se va a ir al carajo son los valores la esencia de la nación que de alguna manera todo eso se va a pervertir y que por supuesto la izquierda intentando apostar por esta igualdad esta multiculturalidad lo que está haciendo es destruir la nación ¿verdad? Sí, sí realmente tienes bastante razón también es verdad que por ejemplo en el caso del nazismo y del fascismo había una exaltación de racionalidad humana ha utilizado la ciencia es cierto pero también se basaban en muchos valores de carácter espiritual de hecho creo que la frase era de Mussolini de no pervertir los sagrados valores de la patria la religión y la familia esa frase yo creo que la podemos poner en boca de muchos candidatos de la extrema derecha y parecería que lo han dicho ellos sí, sí luego evidentemente yendo caso por caso por ejemplo en el franquismo está claro que se apoyaron en el catolicismo evidentemente luego las diferencias uno a uno o las características yendo uno a uno son muy particulares pero bueno yo creo que de manera general esta diferencia puede decirse que es palpable de hecho mira es curioso como precisamente Franco que fue un régimen de inspiración fascista que es probablemente el que más de todos los regímenes el que más se apoya en la religión católica por otro lado es el que menos utilizó teorías raciales y se basó más en la cuestión cultural es paradójico cómo tuvo esa evolución para poder pasar los nuevos tiempos esto daba mucho que pensar también y bueno ya para acabar nos queda un último punto en el que hablamos del uso de la simbología sí esto va a ser muy breve los fascismos clásicos la alemania nazi Mussolini etcétera va a ser muy breve porque aunque la audiencia no note Adrián tiene la voz un poco tocada sí bueno va a ser muy breve porque además es algo muy visible es decir los fascismos clásicos utilizaron una simbología muy concreta que era prácticamente siempre la misma y que dotaba de uniformidad a toda su militancia a todo su ya sea un sindicato organización un grupo está dotada de una uniformidad que incluso les hacía parecer un ejército esto lo han heredado los movimientos neofascistas modernos donde hay una vestimenta vemos a los skingers una serie de símbolos que siguen siendo prácticamente los mismos o incluso en el caso de Jovic que fue extrema derecha pero ya no lo es y que tuvo su propia milicia uniformada exactamente de eso tenían nombres como las camisas azules del falancismo las camisas negras de Mussolini las camisas pardas de la alemania nazi esto era porque tenían una simbología y una uniformidad que llevaban hasta sus últimas consecuencias no había propaganda que no tuviera una esvástica esto evidentemente la nueva derecha radical aunque tiene sus símbolos primero rechaza toda esta simbología vieja clásica tradicional y además rechaza esa uniformidad evidentemente como todo partido político en su estrategia de marketing hay una serie de símbolos de colores que son siempre los mismos pero no se diferencia mucho de cualquier otro partido político en cuanto al uso de la iconografía claro es decir ellos saben perfectamente todas las condición peyorativa por así decirlo que arrastra la simbología fascista una simbología que no da votos en líneas generales y han sido muy inteligentes apartándose de ella que luego en sus canales privados la siguen utilizando por ejemplo aunque usen la Rana Pepe que fácil es ver a Rana Pepe en sus canales con vestimentas nazis con símbolos fascistas pero eso claro en la intimidad y desde luego una iconografía sutil pero que desde luego los une es como utilizan la bandera nacional de sus respectivas países como una enseña propia del partido en el caso por ejemplo de Vox que es muy claro como la bandera española está en todo absolutamente todo lo que hacen tweets cartelería eventos claro es un reflejo del ultranacionalismo del que quieren hacer gala y sí que es verdad que por ejemplo en las manifestaciones de sus seguidores en sus canales privados sí que puedes ver cierta iconografía clásica ultraderechista la Cruz de Borgoña el Águila de San Juan y demás pero no es lo oficial es decir no es lo oficial de hecho Vox ni siquiera tiene un logotipo son sus palabras son sus siglas que es Vox y ya está y el color verde y poco más ni siquiera tienen un logo identificativo esto es muy muy curioso y me parece creo que una de las diferencias más visibles con el fascismo clásico ¿verdad? de hecho si por ejemplo alguna vez Vox llegara al poder seguramente la bandera española no la cambiarían por ningún otro símbolo como si por ejemplo lo ha hecho el franquismo cuando llegó al poder que lo cambió con la bandera roja igual con la Águila de San Juan lo hizo también Adolf Hitler cuando llegó al poder con la bandera de Alemania que puso directamente la bandera de su partido sin embargo no hay ningún partido de la nueva derecha radical que haya hecho eso ni lo piensa hacer claro ni lo piensa hacer es decir no van por ahí con el tema de la iconografía de hecho por ejemplo Donald Trump tampoco tiene un símbolo que digas no de hecho en su campaña sus carteles estaban sobre los colores de la bandera estadounidense es decir había una identificación del país con el partido con las ideas del partido pero no iba más allá exactamente entonces yo creo que esa es una de las diferencias también más importantes y además tampoco hay una uniformidad en cuanto a sus seguidores cada uno va pues como quiere quiero decir no hay sí que es verdad que hay pues esos símbolos y uniformes clásicos que les pueden unir pero es todo muy informal sí además que quiero decir como siempre decimos la extrema derecha es que tiene multitud de corrientes hay gente que a veces no distingue algo porque dice ay es que eso no puede ser extrema derecha y dices también lo es pero esto le pasa también a la extrema izquierda que tiene multitud de corrientes y además muchas de ellas que dicen cosas muy contrarias porque que hay más diferente que un comunista y un anarquista pocas cosas y los dos son corrientes de la extrema izquierda pues a la extrema derecha le pasa lo mismo y bueno yo creo que hemos hecho un buen repaso la verdad de las características en las que se parece el fascismo y la nueva derecha y muy en especial en que se diferencian esperamos que a la audiencia haya resultado útil para entender tanto las diferencias como de dónde vienen muchas cosas que usa la extrema derecha y bueno y que pueda ser útil a nivel discursivo y para los debates que tengan con amigos y amigas exactamente aún así yo siempre a mí siempre me gusta remarcar que no hay un partido que digas que puramente se identifique con una corriente ideológica de la que sea es muy posible ver partidos más afines a la nueva corriente de la derecha radical que tengan elementos fascistas igual que pueden haber partidos neofascistas que hayan copiado cosas de la extrema derecha moderna partidos que vayan evolucionando de un sitio a otro o que copien ciertas cosas también hay muchas diferencias que se nos han quedado en el tintero por ejemplo como el fascismo trata a sus líderes y como los trata la nueva derecha radical en un caso el líder es elevado a la categoría mesiánica a la categoría casi de dios mientras que en un caso llegan incluso a haber liderazgos más corales ¿verdad? no es tan tan importante la figura del líder sí, depende mucho en el caso de Trump y Bolsonaro eran líderes mesiánicos prácticamente o Césares como lo definió algún personaje de la extrema derecha pero también tenemos liderazgos corales como los de Vox y Santiago Abascal que en verdad está muy dividido sí, o como alternativa para Alemania que está encabezado siempre por dos personas y además uno suele ser hombre y otro suele ser mujer y hay más diferencias todavía pero bueno yo creo que hemos comentado las principales la de revolución versus parlamentarismo totalitarismo versus democracia liberal corporativismo versus proteccionismo barra neoliberalismo barra X ¿verdad? supremacismo racial versus supremacismo étnico y por último simbología uniforme versus simbología sutil bueno y hasta aquí la sección del debate esperemos que el tema haya quedado bastante claro y si no siempre pueden contactar con nosotros en latrinchera arroba al descubierto punto org para cualquier duda o consulta y antes de pasar a la siguiente sección me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de al descubierto y además seguir apoyando y a este proyecto que nos cuesta pues bueno muchas horas de esfuerzo y de trabajo haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontráis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha Comenzamos ya nuestra sección de actualidad donde hablaremos de las noticias más relevantes que han tenido que ver con la extrema derecha en el ámbito global Como siempre empezaremos por las noticias que están más alejadas internacionalmente y por qué no empezamos con Polonia ¿no? un clásico entre nuestra sección de actualidad Bueno la verdad es que la noticia de Polonia es de lo más relevante hablamos de que el Tribunal Supremo Polaco ha decidido ¿no? tras un veredicto histórico que la legislación polaca está por encima de las leyes europeas lo que ha supuesto un auténtico choque contra la Unión Europea ¿no? Hablamos de que Polonia mantiene una guerra contra la Unión y este capítulo pues bueno es un poco el capítulo quizás final ¿no? es un capítulo que desde luego arroja el Poléxit ¿no? la salida de Polonia de la Unión como una como una circunstancia bastante factible Sí no es nuevo que la extrema derecha se ha tenido posiciones euroescépticas lo hemos visto en el enfrentamiento que ha tenido tanto Hungría como Polonia desde hace ya años contra la Unión Europea que se me han terminado claudicando por los enormes beneficios económicos que tienen estos países de la Unión pero que a medida que se ha ido radicalizando el discurso de la extrema derecha ya han ido ganando poder en estos países se ha ido recrudeciendo ¿verdad? Sí desde luego esta disputa además surgió un poco por eso ya que el gabinete del primer ministro hizo una petición al Tribunal Constitucional sobre qué derecho primaba ¿no? si el europeo o el polaco y claro esto rompe un derecho fundamental de la Unión que es la primacia del derecho europeo y por ende del Tribunal Superior de Justicia Europeo ahora con esto varias leyes europeas han sido declaradas anticonstitucionales por el Tribunal Polaco y claro no se sabe exactamente qué va a pasar en el futuro porque pese a este choque hay varios problemas desde luego el polexit es lo más razonable el problema es que no hay manera de ejecutarlo por un lado porque aunque Polonia es bastante el gobierno polaco es euroescéptico en parte les viene económicamente muy bien y para salir para echar al país para salirse ellos deberían ganar un referéndum cuando Polonia es un país bastante europeísta dos no hay un mecanismo en la Unión para expulsar a un país no se pensó que hiciese falta en su momento entonces no lo hay y de hecho si lo hubiera debería ser por unanimidad y sabemos que Hungría siempre va a apoyar a Polonia así que lo que podría pasar es que Polonia cambiase su constitución pero claro si han hecho una pregunta al tribunal constitucional pues sería un poco raro que aceptasen este cambio y que la UE cambie su legislación para Polonia es todavía más absurdo entonces no se sabe exactamente lo que va a pasar pero desde luego por mucho que Polonia siga con su guerra con la UE desde luego esa Polonia a la que se pueden poner las cosas muy difíciles si opta por ignorar las leyes europeas a las que se comprometió efectivamente igual que todos los países que forman parte como España Francia etcétera se han comprometido con estas leyes y es curioso porque estamos viendo que ha pasado con Reino Unido con el Brexit que Reino Unido es un país fuerte que ha tenido la capacidad de poder salirse de la Unión mediante un referéndum y que no estaba casi unido que era un país que solía dar ayudas que tenía su moneda que tenía sus relaciones internacionales y aún así ha sido un desastre y aún así está siendo un desastre y lo más curioso es que una de las personas que está apoyando a Polonia con el tema de la defensa de su soberanía que es en este argumento en el que se basa la extrema derecha ha sido Vox ha sido Santiago Abascal que ha dicho que bueno que él también entiende que las leyes del país tienen que estar por encima de las leyes europeas es decir estás diciendo que quieres que España se salga de la Unión o de hacer otro tipo de Unión como ya ya hemos dicho sí desde luego su idea sea transformar la Unión para mantener la soberanía o eso dicen ellos porque si hubiera mayoría seguro que harían una Unión bastante autoritaria desde luego es bastante injusto además porque no tiene sentido pertenecer a un club que su dinero te parezca muy bien pero de sus normas no si no te gusta el club coges y te vas y todo esto viene por una reforma judicial que ha intentado hacer Polonia claro para para tener atados a los jueces y la Unión Europea les ha dicho eso no lo puedes hacer eso va contra el principio de separación judicial y Polonia ha dicho no no espérate que es que mi justicia va por encima de la tuya una locura que no sabemos cómo acabar pero tensa todavía más la cuerda y ya veremos hasta qué punto y bueno también habría que comentar que quizás la Unión Europea va a ser un poco cauta porque dentro de poco hay elecciones en Polonia y la coalición que sustenta Alpicia no está muy fuerte vale ley y justicia y de ahí podemos irnos a Hungría donde a lo mejor ocurre algo similar ¿no? en Hungría la noticia relevante es que las elecciones son el año que viene donde la verdad es que estaba bastante claro que Víctor Orbán iba a revalidar el mandato pero ahora mismo ya no está tan claro ¿por qué? porque toda la oposición polaca se ha unido en una única lista para derrotar a Víctor Orbán ¿vale? y hablamos de una coalición que engloba desde la extrema derecha hasta la izquierda ¿vale? sí que es verdad que esta coalición que engloba cinco partidos a Jovic que es la extrema derecha que actualmente ya no lo es porque originalmente era un partido de extrema derecha antisemita muy cercano al fascismo pero dado que Víctor Orbán y su fidez que eran un poco el PP de allí se radicalizaron tanto ahora se ha intentado mover a la centro derecha y la verdad es que bueno lo está consiguiendo ¿no? las cinco formaciones que se unen son como ya hemos dicho desde la derecha a la izquierda hablamos del partido socialista de los verdes del parvés diálogo para Hungría los liberales de Momentum la centro izquierda de la coalición democrática los ecologistas del LMP y el derechista Jovic desde luego una coalición enorme que además solo presentará un único candidato se decidirán primarias y en cada región además presentará un único candidato una coalición hecha para intentar superar las trampas legales que hizo Víctor Orbán cuando reformó la constitución y el sistema mayoritario de Hungría donde si en una región ganas por un voto te llevas automáticamente toda la representación política de esa región y por lo tanto donde el fidez está sobre representado y la oposición no tiene nada que hacer Sí, es el mismo sistema que utiliza Reino Unido y que provoca un fuerte bipartidismo pero claro en este caso la oposición de Hungría tradicionalmente era muy diversa entonces están apostando por una estrategia que les puede salir muy bien porque además los procesos electorales que Víctor Orbán ha perdido siempre han sido referéndums es decir cuando era él contra el resto unido en una misma respuesta sí me ha terminado perdiendo entonces a lo mejor con una única candidatura si no se dispersa el voto porque claro es muy complicado unir a gente tan tan diversa una cosa es pactar después de las elecciones y otra presentar una candidatura unida ya veremos si no provoca que mucha gente se quede en casa y no vote claro desde luego es un poco el riesgo pero yo creo que muy buena parte de Hungría está ya harta de si no me equivoco llevamos ya los 11 para 12 años de Víctor Orbán del dictador como lo llaman y claro mucha gente está harta de hecho parte del ejercito de esta coalición sería intentar reunir 500.000 votos de gente que ya no vota ya no vota nadie y rescatarlos de la abstención y sumar a su lista por ahora las encuestas son muy halagüeñas por primera vez dan como vencedora la coalición cuando históricamente todas las encuestas han acertado en dar la victoria a Víctor Orbán esta vez le dan como ganadora a la coalición también habrá que ver quién es su candidato porque actualmente hay dos posibles candidatos que podrían liderar la coalición uno el actual alcalde de Budapest bastante más popular y la otra por el candidato socialista el problema es que es mujer de uno de los candidatos que estuvo muy salpicado por la corrupción entonces esperemos que sea el alcalde de Budapest el próximo candidato y poder por fin liberarnos de una de las democracias y liberales uno de los autoritarismos competitivos de los que hemos hablado antes en Europa sí esperemos que tenga suerte y que cumplan con las expectativas y de aquí ya pasamos a Italia que hay mucho de lo que hablar bastante porque los hechos que han ocurrido esta última semana han sido estremecedores y nos recuerdan mucho la Italia de los años 20 así es ahí ahora mismo para la audiencia que no lo sepa hay un gobierno de concentración presidido por Mario Draghi donde están todos los partidos políticos desde la extrema derecha hasta la izquierda a excepción de Hermanos de Italia que es el partido neofascista de Giorgia Meloni que está en la oposición y bueno allí ahora hay una polémica con el tema del pasaporte COVID que ante toda esta gente este porcentaje de gente que no se va a vacunar que no quiere vacunarse por las razones que sean están empezando a exigirlo desde agosto pues para poder o sea el hecho de estar vacunado pues para poder acceder a bares en restaurantes etcétera y el gobierno desde verano lo ha estado aprobando cada vez de manera que cada vez se exigen más sitios ¿no? en la última medida que si no recuerdo mal entró en vigor el 15 de septiembre se aprobó exigir el estar vacunado contra el COVID para trabajar tanto como empleado público como para empleado privado ¿qué pasa? que todas las organizaciones negacionistas del COVID o que no están a favor de esta medida convocaron una gran manifestación ¿qué pasa? que como todo el mundo sabe detrás de toda esta conspiración relacionada con el COVID como el tema de la pandemia o que las vacunas provocan trombos y que el COVID es mentira y todas estas falsas creencias detrás está bastante la extrema derecha sí desde luego se ha descubierto que organizaciones neofascistas financiaron con 30.000 euros a varias organizaciones antivacunas efectivamente ¿no? entonces se convocaron manifestaciones en todas las ciudades de Italia en todas habrían unas 10.000 personas aproximadamente creo que dijeron las autoridades italianas y en su mayoría acabaron en disturbios en enfrentamientos con la policía con todo tipo de insultos pero lo más grave es que seguidores del partido Fuerza Nueva es un partido neofascista italiano asaltaron la sede del sindicato más grande de Italia ¿vale? la Confederación General del Trabajo de Italia asaltaron la sede y arrasaron con todo lo que vieron allí y la policía pues por algún motivo que no se sabe no hizo nada no se actuó en primer lugar contra esto y ya se ha declarado el gobierno ya ha declarado que lo hizo por miedo lo hizo por miedo lo de no actuar contra ellos pero sí que es verdad que por otro lado bueno han habido unos 12 detenidos entre ellos los principales líderes de este partido y luego ha habido una contra manifestación bueno dos contra manifestaciones ¿no? en repulsa por estos actos ¿no? por estos crímenes diciendo que el fascismo no es una opinión es crimen ese ha sido el lema ¿no? de estas manifestaciones convocadas y además parece ser que ha removido esto alguna conciencia y se ha registrado una moción para prohibir para ilegalizar a todos los partidos de carácter neofascista efectivamente al principio los partidos de izquierda fueron los primeros en condenar esto y se lanzó una moción para ilegalizarlos los partidos de derecha y de extrema derecha de Italia inicialmente callaron ¿no? hasta que finalmente tanto Salvini como Giorgia condenaron los hechos pero como siempre hay un pero ¿no? respetaban profundamente los valores que habían hecho estas manifestaciones porque es que cada uno es libre para vacunarse o no y había que entender etcétera ¿no? como siempre ellos son inflexibles contra cualquier cosa vaya contra su ideología y luego todas son matizaciones con los fascistas y con y con estos grupos exactamente además recordemos que Italia tiene un pasado fascista muy claro y por lo tanto tiene una corriente antifascista bastante fuerte un tanto debilidad en estos últimos años pero que claro ante actos como este es normal que las fuerzas democráticas no empiecen a pensar un poquito hacia donde estamos evolucionando ¿no? con todo este tipo de ideas y además en un país donde más del 40% de la intención de voto reside en la liga de Mateus Salvini y en hermanos de Italia es decir que la extrema derecha está al borde de la mayoría absoluta en cuanto a intención de voto claro parece que la historia un poco a repetirse ¿no? además en el caso de Giorgia Melorni es bastante claro ¿no? porque aún en el caso de Salvini puede decir que él no es fascista pero es que Giorgia Melorni militó en el movimiento social republicano que para el que no sepa es el partido que reunió a los seguidores de Mussolini tras la derrota italiana ¿no? del fascismo y de hecho hereda su simbología y en el escudo lleva uno de los símbolos fascistas y además en su biografía Giorgia pues bueno ella aclara su relación con el movimiento social republicano y tiene que aclarar que bueno que ella pese a todo no es fascista ¿no? así es y bueno ya hemos pasado a Italia y nos vamos a un país muy cerquita Francia allí bueno ha habido una gran sorpresa respecto a las elecciones presidenciales de 2022 había un duelo muy claro que iba a ser el mismo que el de 2016 ¿no? un duelo entre Marine Le Pen y Macron en el que la ultraderechista Le Pen había cortado distancias ¿no? con el presidente francés pero en el que se esperaba que Macron ganase la segunda vuelta ahora ha habido un elemento que ha roto esas predicciones hablamos de Eric Zemmour el Trump francés que sin haber aclarado si va a presentar elecciones según varias encuestas ya tiene un 17% de intención de voto más que Marine Le Pen ¿verdad Adrián? sí así es era una figura bueno es una figura relativamente popular en Francia por sus escritos que hace gala de una xenofobia y una homofobia terrible que además se enfrenta a estos intentos de Marine Le Pen por disfrazar su ideología ultraderechista y que ante el desencanto de una líder como Marine Le Pen que no hace más que perder elección tras elección otra como la de Eric Zemmour que puede dar digamos cierta vivacidad a la extrema derecha exactamente y que puede aunar quizá más voto que alguien que procede de una tradición neofascista tan clara como es Marine Le Pen que tiene todo un bagaje detrás que por mucho que intente deshacerse de él pues bueno sigue estando ahí pues quizá pueda sustituirla en un futuro próximo desde luego esa es la teoría que desde el descubierto apoyamos porque Marine Le Pen pues es una líder denostada lleva prácticamente 10 años perdiendo y parece que va a perder más de hecho si se fuera derrotada por Macron no creo que vuelva a ser revalidada al frente de la agrupación nacional y Eric Zemmour pues es más moderno es muy parecido a Trump es una estrella mediática que aparece en televisiones radios tiene sus escritos muestra lo actual de la extrema derecha es un hombre muy culto pero que a su vez te insulta con una facilidad pasmosa es pues bueno como has dicho un auténtico que está contra la inmigración francesa contra los homosexuales es muy machista muy machista también y desde luego es un soplo de aire fresco para la extrema derecha además es muy peligroso ya que Francia se ha vuelto un país muy conservador es decir hablamos de que tienes a la extrema derecha del frente nacional tienes a los conservadores y tienes a Macron que además han dado un rápido giro a la derecha como ya se más o menos esperaba y a la izquierda en posiciones muy debilitadas y claro hablamos de que los cuatro primeros partidos según los encuestos electorales son o en el mejor de los casos si quieres ser muy tibio con Macron de centro a derecha hasta la extrema derecha ¿no? entonces Eric Zemmour va a dar mucho que hablar no está claro si va a poder vencer a Macron pero va a ser un personaje al que vamos a tener que detenerle con mucho ojo y bueno desde Francia ya saltamos a España donde tenemos mucho que hablar y ¿por qué no empezamos un poco con una de las sectas ultracatólicas ¿no? muy ligadas a la extrema derecha española que es el Yunque y una de sus pantallas Acteoir sí seguimos la estela de las filtraciones de Wikileaks de esos 17.000 documentos que revelaron que Acteoir había sido financiada pues por grandes empresarios y personalidades políticas y económicas de España y que por lo tanto de alguna manera debido a la relación entre Acteoir y Vox se desvelaba así las posibles financiaciones de la extrema derecha española ¿verdad? pues se ha desvelado también que al parecer Acteoir en su intento de desligarse del Yunque ¿no? que ya sabemos que ha intentado hacerlo de diversas maneras ¿no? incluso mediante los tribunales y todas han salido bastante mal y todas han salido bastante mal ¿verdad? de hecho indirectamente consiguió consiguió que se demuestra su existencia efectivamente que se demuestra la existencia del Yunque pues bueno resulta que Acteoir al tenor de los documentos filtrados por Wikileaks en 2015 envió una petición a Google ¿vale? para que dejara de indexar para que eliminara más de 150 enlaces que llevaban a páginas donde se hablaba de la relación entre el Yunque y Acteoir y como Google dijo que no que por qué iba a hacer eso Acteoir los llevó a los tribunales ¿vale? a los tribunales españoles en concreto al juzgado número 29 de Madrid si no recuerdo mal donde bueno entre una de las muchas cosas que alegaba que claro estaba afectando psicológicamente y laboralmente a los miembros de Acteoir todo lo que estaba pasando porque era mentira y tal esa petición está firmada además de por Ignacio Arsuaga creador y presidente de Acteoir por otras personalidades ¿no? hasta ocho firmantes pero lo curioso es que bueno Wikileaks y sus filtraciones llegan hasta donde llegan y no se sabe muy bien qué pasó después pero sí que se ha desvelado ese intento ¿no? de Acteoir por eliminar de manera jurídica jurídica y exagerada diría esa obsesión porque no se descubra cuál es su verdadero origen además también pidió borrar páginas que relacionaban con la extrema derecha es decir que también unían es bueno ya sabemos cómo actúa el yunque el yunque o también organización del bien común ¿no? como se hacen llamar ellos pues bueno siempre busca esconderse ha creado múltiples organizaciones como profesionales por la ética instituto de política familiar etcétera siempre para esconder su carácter de secta ultracatólica que intenta traer el reino de Dios a la tierra ¿no? así como suena además así de crudo en el podcast 5 si queréis más información hablamos muy largo y tendido de Acteoir y del yunque y de sus múltiples caras y de su relación con Vox no nos olvidemos y hablando de Acteoir y Vox pues bueno van a hacer una cosa juntos además con la fundación Francisco Franco porque al final toda esta gente acaba haciendo junta porque son bueno porque vienen de unas corrientes ideológicas muy similares y comparten ideas y además muchas veces son los mismos entonces hablemos de 7NN Vox Acteoir y Fundación Francisco Franco y esto no es nada exagerado ¿no? hablamos de un nuevo canal 7NN un canal en teoría de alcance nacional ¿no? con un contenido alternativo ¿no? entre comillas y vamos a ver quienes están dirigiéndolo ¿no? la empresa formada está presidida por José Ángel Alonso García miembro del patronato de la fundación también su hermano Jaime también miembro del patronato de la fundación y Jaime Alonso Gila asistente y asesor del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados luego además ¿quién dirigirá la cadena? pues bueno otro clásico de la extrema derecha actual que es Marcial Cucurella para los que no lo conozcan muy vinculado al Yunque presuntamente vinculado al Yunque junto a su hermana Olga Cucurella y además fue uno de los grandes difusores de bulos tras la derrota de Trump en lengua hispana ¿no? hablo todo el rato en Twitter de cómo Trump iba a ganar las elecciones y le iba a dar la vuelta tras la derrota y bueno creció mucho en Twitter después de esto y borró muchos de los tweets una vez pues Joe Biden se alzó con la presidencia como estaba claro que iba a pasar ¿no? Junto a estas personas hay viejos conocidos también de la extrema derecha mediática española hablamos de Elena Berberana también fue tándem de Marcial Cucurella en la retransmisión de las elecciones estadounidenses cubriendo cómo Trump iba a ganar hizo un artículo para Libertad Digital si no me equivoco donde ponía que en varios estados Trump le había dado la vuelta y en el artículo ponía justo lo contrario era una tergiversación de la realidad constante luego también hablamos de Fernando Paz fue candidato de Vox por Albacete y tuvo que dimitir cuando salieron las grabaciones de dando charlas en Falange negando el holocausto es un historiador revisionista y por ejemplo también Gonzalo Altozano quien fue el biógrafo de Santiago Abascal y que ha escrito varios libros como No es bueno que Dios esté solo o que ha hecho entrevistas a supuestas víctimas del lobby gay y estas van a ser las personas que se encarguen de los informativos de las noticias del canal 7nn que bueno ya ha empezado un poco a decepcionar porque va a ser un canal de alcance nacional con TDT y bueno ahora resulta que van a emitir por internet y que en teoría más adelante irán haciendo más contenidos desde luego va a ser un canal donde vamos a poder ver prácticamente mucho posfascismo donde también participa Javier Villamor portavoz de Hazte Oír y muy cercano a Hogar Social Madrid donde vamos desde luego a ver teorías de la conspiración incluso posfascistas y vamos a estar muy atentos a lo que publican si sin duda toda una noticia inesperada que de repente en fin gente que ya sospechábamos que tenía bastante relación ya lo habíamos de hecho demostrado en varias ocasiones ahora ya directamente se juntan para hacer una televisión de acuerdo como si necesitaran tener todavía más altavoces para soltar todas sus mentiras todos sus buros y toda su conspiración como si conocí diario libertad digital 13TV además que la mitad de canales de TTT de política ya son suyos es decir es que dices ahí no tienen competencia entonces tienen que lanzar otro canal que les permita soltar teorías más alocadas además esto es lo que pasa que canales auténticamente que dan derechistas y que dan cobertura extrema derecha como 13TV al final se acaban quedando casi como moderados cuando esta gente al final acaba lanzando sus canales como pasó en Estados Unidos con la Fox y como no compró que Trump había ganado las elecciones cuando todo demostraba que no pues apareció One American News que decía todo teorías más alocadas y más absurdas sobre cómo iban a ganar iban a perder etcétera si así es vamos a ver una especie de estado de alarma pero todavía más más a lo bestia y ya veremos en qué queda la verdad es que no ha empezado con buen pie y esperemos que no que no siga por ese camino y que se pegue una buena hostia la verdad yo lo espero con toda sinceridad y bueno ya que hemos tocado a Vox creo que podemos hablar bastante de él ya que este fin de semana pasado han tenido algo bastante relevante hablamos de Viva 21 su gran macroevento donde además yo creo que ha intentado reconvertir un poco el tema del fascismo esa alegría a Vox esa alegría es algo que ha estado muy muy pendiente en la celebración ya que han habido macroconciertos han habido muchas actividades recreativas y muchas actividades lúdicas desde luego parecía un festival visto desde lejos pero nos interesan sobre todo ciertas cosas que han habido en el festival vale de primeras Viva 21 ha sido su evento para contraponerse a la agenda 2030 esta agenda de desarrollos sostenibles que es básicamente un acuerdo de mínimos de lo más justo entre naciones pero justo de que es justito a los mínimos pues bueno para Vox es el gran enemigo muy curioso que la marcha neonacia y chueca también era una marcha contra la agenda 2030 sí la extrema derecha sostiene que bueno detrás de esta agenda 2030 se esconde un enrevesado plan de ciertas élites progresistas para enmascarado en políticas igualitarias imponer una suerte de gobierno mundial de nuevo orden mundial para socavar la soberanía de los estados del mundo para socavar la libertad para imponer una serie de valores que van contra la natura en fin toda una serie de cuestiones cuando en realidad la agenda sostiene cosas tan lógicas como acabar con la pobreza con la desigualdad en todo el mundo que no nos extingamos por el cambio climático o por el fin de los combustibles fósiles además en cada región tiene sus peculiaridades locales por ejemplo en Estados Unidos está muy relacionada con el satanismo y toda una suerte de conspiraciones sobre el satán y bueno muy curioso pues bueno Vox ha presentado su propia agenda la agenda España como siempre todo tiene que girar alrededor de la nación por eso es el ultranacionalismo y ha sido muy curioso tanto quienes han asistido porque por videoconferencia han asistido pesos pesados de la extrema derecha como Giorgia Meloni Víctor Orbán ¿no? hay que estar muy atentos a Vox como ha dicho Kasmude y como nosotros ya hemos ido mucho tiempo porque son no digamos el eje pero un partido muy relevante dentro de la internacional ultraderechista que se está formando ya que Vox es el partido más activo de la extrema derecha internacional es decir es un partido con unas reacciones internacionales fortísimas que no para de moverse en ese ámbito y que no para de hacer actividades para fusionar y unir a los partidos de la extrema derecha además de esto es muy relevante como invitaron a unas cuantas estrellas a su evento y desde el descubierto nos fijamos mucho en una nos fijamos en Gbabe que para muchos no le suena nada es un rapero que difunde unos raps que son básicamente el ideario de Vox pero que no puede esconder sus ínfolas fascistas en una de sus canciones una canción muy reciente que se llama Los días finales es un alegato contra la izquierda contra el gobierno contra el nuevo orden mundial habla del plan Kalergi pero más relevante que todo esto es una frase que dice y lucharé bueno después atacar a los masones de que dice que los bombardea y lucharé hasta el final como en Berlín una frase pues bueno que habla en referencia a la batalla de Berlín además estaba en un discurso de Pedro Varela un conocido neonazi habla de la batalla de Berlín la última defensa del nazismo de la ciudad y además la canción incluye prácticamente dos minutos del neonazi Pedro Varela hablando de las conspiraciones de tal donde Gbabe pues bueno digamos que muestra mucho ¿de qué va? la canción por supuesto ha sido celebrada por los fascistas nosotros en nuestro caso Pugilato un grupo neonazi pues bueno tuvimos una discusión con él en Twitter y os decían que se sentían muy agradecidos porque Gbabe tuviera ese valor para decir esas cosas también el portavoz de Democracia Nacional en los comentarios de YouTube puedes ver a muchos nazis celebrando la canción ¿no? y cómo Vox lo invita como una de sus pocas estrellas invitadas al evento sí luego también otro invitado fue la tienda Estirpe Imperial que estuvo envidiendo camisetas allí que bueno Estirpe Imperial es el nombre de la tienda que curiosamente coincide con un grupo de rock que ya hace tiempo que está disuelto que también se llamaba Estirpe Imperial y que bueno tenía todo un compendio de canciones neonazis supremacistas en fin toda una perorata ultra derechista franquista incluso también que bueno esta tienda ha heredado y vende camisetas pues con cierta simbología y con ideas con los carlistas efectivamente vale pues tenían su propio stand dentro de Viva 21 incluso fue gracioso en uno de los vídeos que Vox subió a su IG como había una carpa decorada con algunos de sus tweets más relevantes y por ejemplo ahí recogían el tweet donde atacaban al colectivo LGTB y lo pusieron como uno de sus enemigos con el fantasma ahí estaba ese tweet que intentaron olvidar como nosotros no estamos jugando al colectivo LGTB pues ahí estaba un evento muy interesante para ver de verdad de qué trata las cosas y además cómo hemos analizado que cada vez la extrema derecha está más suelta es decir antes estaban mucho más rechazando el fascismo e incluso las conspiraciones y estas cosas y cada vez en cambio no se sabe si porque se sienten acorralados son incapaces de aumentar su espacio o por lo contrario por la valentía que te da hacerte grande y que tus ideas sean aceptadas socialmente cada vez van perdiendo el miedo a mostrarse en verdad cómo son si de hecho la gran cantidad de seguidores de Vox y de la extrema derecha global que celebraron que Vox invitara por ejemplo a este rapero neonazi y cada vez este discurso esté más acertado dentro de sus filas fue bastante grande incluso personalidades bueno tú ya has comentado algunas como Pujilato pero también Isabel Medina Peralta una de las líderes de Bastión Frontal es un grupo neonazi y fascista y el famoso discurso que enemigo es el judío efectivamente cada vez cada vez que a Vox se le ve un poco el plúmero fascista o se le ven algunos elementos relacionados con el franquismo con el nazismo con el fascismo es celebrado por sus seguidores por sus votantes y claro debido a esto pues cada vez se ve más y en la celebración de IBA 21 lo hemos podido ver y además también pues como pues eso lo que tú has comentado antes han invitado a hablar aunque sea por videoconferencia a líderes ultraderechistas de todo tipo que bueno pues animando a Vox a que siguiera esa línea e incluso el politólogo como tú has comentado Kasmude advirtiendo de todo lo que estaba pasando alrededor de Vox y que andáramos con mucho cuidado efectivamente desde luego lo de invitar a Hebape no sé si podría enmarcarse en los Dog Weistel en los silbatos para perros sin duda algún día tenemos que hacer un programa sobre eso porque es muy interesante y bueno ya que hemos hablado de conspiración y de Vox también podemos tocar otro tema que ha sido muy interesante y que desde luego ninguno os esperábamos hablamos de la batalla que ha habido entre Federico Jiménez los Santos y la banda de libertad digital contra Vox y los conspiracionistas evidentemente si por supuesto a Vox cada vez se le ve más la vena negacionista fascista etcétera con la que de algún modo simpatiza llegará un momento en que entrarse en conflicto con sectores que sean un poquito más moderados ¿verdad? en este sentido hemos llegado que libertad digital es el sector moderado es que es que estamos llegando ya a unas en fin a unos puntos muy extraños tanto libertad digital como es diario son medios bueno presididos por Jiménez de los Santos son medios que han favorecido mucho y han dado espacio a Vox es decir esto no es ningún secreto que tanto Jiménez de los Santos como estos medios han apadrinado el discurso de Vox en cierta medida le han dado pábulo han sostenido debates con ellos pero sí que es verdad que bueno la línea a seguir ha sido apoyarles esto no es ningún secreto claro porque Jiménez de los Santos digamos que era la ladura del PP en su momento es decir eran fueron un poco la vanguardia sin quererlo de las ideas más radicales de la derecha efectivamente pues en un programa en el que además estaba participando Eduardo Inda el director de Oquidiario fue el propio Inda además que le preguntó bueno estaban debatiendo sobre el tema de las vacunas que le preguntó a Santiago Abascal en la tertulia que estaban teniendo si se había vacunado o no y Santiago Abascal dijo que bueno que él estaba a favor de la libertad de cada uno para vacunarse bueno el típico discurso ultraderecista que están manteniendo y que él por lo tanto no iba a decir si estaba vacunado o no para no influir en esa opinión ¿verdad? y Jiménez de los Santos dijo hombre yo defiendo la libertad como ninguno pero una cosa es el discurso o lo que tú haces en la universidad y otra cosa es la negociación que tú haces con la realidad y con la responsabilidad y lo responsable en este momento es sí respetar la libertad de que cada uno haga lo que quiera o sea de que cada uno de alguna manera decide lo que hacer con respecto a las vacunas pero lo responsable dice hombre no voy a decir que es un acto de amor patrio que te vacunes pero que lo responsable como uno de los principales líderes políticos y como alguien influyente es decir que te has vacunado porque seguramente sea así y abogar porque se vacuna evidentemente no obligar a nadie a hacerlo pero sí hombre no negar la realidad o sea no 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 hacerte eco de ese discurso negacionista y por lo tanto abogar lo que es lo responsable socialmente ¿verdad? sí que es verdad que en ese momento el debate no tuvo más trascendencia pero claro ¿qué pasa cuando vives en una sociedad crispada y polarizada precisamente por ese discurso o en parte por ese discurso? pues que todos los seguidores de Vox se lanzaron contra Jiménez de los santos de hecho David Santos un youtuber muy ligado a Vox dijo ay ¿qué le pasa a Jiménez de los santos que ahora se pone en ese plan? bueno todo lo que había dicho Jiménez de los santos es oye si te ha vacunado dilo porque lo bueno para España ahora mismo es que la gente se vacuna para acabar con la pandemia que es una cosa que hombre si una persona tan radical como Jiménez de los santos lo dice es que lo que no puede ser es que el tema del COVID se convierta en una cuestión política que es lo que ha pasado en Estados Unidos y en Brasil por la extrema derecha que es una cuestión científica una cosa es que debatamos cómo hacerlo pero negarte directamente a ello es algo bastante irresponsable entonces bueno ante ese ataque de los seguidores de Vox hacia Jiménez de los santos por supuesto él haciendo gana de su típico carácter cargó contra ellos y le dijo a Vox que a ver si se libraba del sector del sector antivacunas radical que tenía en su partido diciendo que la escoria hay que barrerla y que y que eran bebelejías y que eran ese grupo de bebelejías y que por supuesto que si los hijos de de Santiago Abascal o de los seguidores de Vox los habían vacunado que no tenían que ir al colegio que eso era lo responsable ¿no? por supuesto esto recrudeció la batalla porque además Luis del Pino un locutor de radio además muy cercano a la extrema derecha más que Jiménez de los santos que es Luis del Pino sin complejos decidió apoyar a Jiménez de los santos decidió apoyarle y además en aquel momento cercano había elogiado un tuit que había hecho a Gabriel Rufián ¿vale? con el que no estaba de acuerdo pero que le parecía inteligente pues bueno ya eso sumó más leña al fuego el nuevo orden mundial ha llegado a ello las élites la digital y errado se han vendido al globalismo no sé qué que dices es que madre mía y por supuesto Jiménez de los santos señalando esta actitud como diciendo pero tú lo ves como esto no es normal un tuit donde salía una foto de Otegi que se acaba de vacunar con Jiménez de los santos ¿no? y hablando de pues Dios los críos se juntan ¿no? eso es lo mismo ¿no? y dices joder ya estamos llegando a un punto que Jiménez de los santos es ETA es que salió también una noticia del mundo de Jiménez de los santos vuelve a sus raíces y se hace comunista de nuevo en fin es lo que lleva al punto de la polarización aquí por suerte en España y en buena parte de Europa el COVID no fue un tema polarizante es que la extrema derecha el tema es que consigue polarizarlo todo todo lo convierte en una discusión en opinología y claro también ha sido parte de sus derrotas Trump fue derrotado por la terrorífica gestión del COVID que hizo que por mucho que tú digas que el discurso es esto y que el COVID no sé qué el COVID al final sigue matando y otra noticia que no hemos comentado pero muy por encima es que las regiones donde ganó Trump tienen más mortalidad que el resto de regiones porque la gente no está vacunando efectivamente y desde luego Joe Biden no está consiguiendo hacer que los conservadores se vacunen entonces bueno una anécdota pero desde luego que muestra hasta qué punto se está radicalizando y polarizando la sociedad y cómo este proceso no parece tener fin y ahora para acabar pasamos ya a una sección más distendida que nosotros llamamos el ultra del mes sí una sección donde escogemos una declaración o frase polémica de una figura de la derecha o de la extrema derecha que bueno resulta reseñable por ser extravagante exagerada burda o incluso cómica y bueno ¿a quién nos traes hoy Adrián? pues mira hoy traemos al podcast a Elsa Almeda portavoz de los jóvenes de Vox por Barcelona que fue invitada al programa de TVCAT llamado Opina Chove y que hizo la siguiente declaración durante uno de los debates si violan a una mujer el bebé no tiene ninguna culpa se le va a dar ayudas se le va a dar apoyo vamos a escuchar a una mujer y crees que la manera de ayudar a esa mujer es permitirle que asesine a su hijo es que me parece que para llegar a esa conclusión no ves que estás encasillando a la mujer como asesina no solo encasillo bueno porque lo es no solo encasillo a la mujer encasillo al médico que realiza esa práctica cualquier problema y cosas muy duras como una situación económica difícil o una violación la queréis solucionar asesinando inocentes yo lo que quiero es concienciar a todo el mundo y que todo el mundo sea consciente de que el aborto es un crimen y es un asesinato entonces en ese momento será cuando sea indiferente o sea tú lo harías delito penal lo harías delito penal evidentemente tú harías entonces mi pregunta es si algo malo va a seguir sucediendo por mucho que yo lo prohíba y tengo que intentar que sea seguro por esta regla de tres como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100% pues quizá podríamos pues separar unos lugares para unas violaciones seguras ¿eres consciente de lo que acabas de decir? escúchame ponemos un colchón para que haya violaciones seguras o sea le estás diciendo mira yo te voy a responder con una solución te voy a responder con una solución pero eres consciente de lo que acabas de decir pero es que además no contentos con esto el debate siguió y se hizo la siguiente declaración bastante loca que si no la habéis escuchado ahora merecerá la pena que prestéis muchísima atención y que te veo con eso de Vox espero y deseo que aunque lleves eso de Vox seas capaz de decir que el franquismo mató un montón de gente inocente que el franquismo es muy malo y que jodió a España que no es algo que no es algo como para para no sé van a gloriarse de eso hoy no estamos debatiendo sobre el franquismo pero lo puedes a ver no te lo pido por favor es que no hay debate de franquismo ese es el problema los de la los de la pulserita verde con la bandera de España que os pensáis que solo sois españoles vosotros y lo que tenéis que hacer es decir en público somos franquistas y somos fascistas y ya está porque si lo sois no vayáis del tapado lo sois y ya está y si no lo sois también decidlo ¿no? ese tema no es el que estamos debatiendo no tanto te cuesta decir el franquismo no es el tema que estamos debatiendo vale pues ya está pues entonces el beneficio de la duda se fumó estamos debatiendo sobre el aborto con la mesa que no es el cabrón porque tú sabes perfectamente que yo no puedo decir con esto en la mano viva Franco pues entonces no me pongas en este compromiso Borja que tú me caes bien que tú me caes bien en fin no sé yo creo que de todo de toda la gente que hemos traído al ultra del mes esta es de lejos una de las más más fuertes o más evidentes no sé cómo llamarlo además es que la portavoz de Vox Gómez es Barcelona sí sí o sea yo sabía que las juventudes de un partido suelen ser siempre más radicales que el propio partido pero es que esto es irse un poquito de madre una cosa también es evidentemente la postura sobre el aborto no la compartimos pero bueno es ilícito que una persona pueda pensar que legalizar o ilegalizar el aborto esté mal o esté bien y ese debate es legítimo incomprensible en estos tiempos pero se puede debatir sobre esto y no hay ningún tipo de problema el tema es cuando ya empiezas con un discurso tan crispante y tan polarizador como acusar a quienes no piensan como tú de asesinos de genocidas de inocentes además a cualquiera que te ayude si también es un asesino ese enemigo exactamente además lo dice claramente yo no solamente estoy categorizando a la mujer de asesina sino también a todos los que son cómplices de la interrupción del embarazo y que al final están a favor de que la mujer elija sobre su propio cuerpo en algo tan duro como es el embarazo pero es que además cuando salgan el tema del franquismo es que a mí no me puedes poner en el compromiso de de condenar a Franco porque sabes que no puedo decir iba a Franco en televisión claro es que esta esta pillada es de las más increíble aunque bueno aquí no dejamos de hacerles pilladas ellos siguen con el discurso de no somos franquistas y tal pero además es que la Elsa esta esconde poco si vas a su twitter en portada tiene el valle de los caídos y tiene ahora un ejército de tweets a lo mejor no apoyando el franquismo pero al menos no condenándolo y diciendo oye porque también esto también fue muy malo y esto también desde luego es decir es una verdad que Vox intenta ocultar pero que está más que clara que es un partido lleno de fascistas y falangistas que además toda esta gente además no son cargos secundarios es que están todos en cargos altos es que solamente en su cúpula tiene a dos o tres personas que pasaron por la falange o son falangistas reconocidos o en la secta yunque y ahora van a colaborar para hacer la nueva televisión 7nn y por supuesto como estrella invitada está Elsa Almeda que sorpresa ¿no? sí en fin y sin embargo de esto no se dice nada tú puedes aquí confabular acerca de la financiación de Venezuela a Podemos a pesar de que no paran de archivarse causas una tras otra y elaborar toda una serie de complejas teorías de la conspiración sobre las cuales no tienes absolutamente ninguna prueba pero esto que es tan evidente no hombre esto son tonterías son invenciones de la izquierda ¿no? sí que además la única conspiración que se mostró ahí fue la creación de una policía para inventar informes falsos para perseguir a Podemos ¿no? en este caso y que además ha acabado con varios ministros juzgados por el tema bueno un disparate y además con un tema como del aborto que además lo que esta gente tampoco entiende es que aparte de sus locuras de calificarlo como crimen que es un asunto de que si lo ilegalizas lo único que consigues es que la gente se vaya a otro país para abortar generalmente que los ricos aborten todos recordemos que España en la época de Franco era el país con más gente que abortaba en Londres ¿vale? hay registros de las visitas y España era el primer país sí sin lugar a dudas otra de las incoherencias incongruencias del ultraconservadurismo más rancio al que encima se está sumando el PP ¿no? que ya está diciendo que sí que sí que habría que derogar la ley del aborto actual y volver a la de 1985 pero ya como he comentado antes ya no es solamente una cuestión de debate legislativo o de derechos sino encima el discurso que hay detrás ¿no? de acusar al que piensa diferente de polarizar de crispar el debate que se acaba convirtiendo en un auténtico circo porque evidentemente sus interlocutores se alteran ante estas circunstancias y encima cuando se saca el tema del franquismo en fin la enorme pillada que le hace en fin Elsa Almeda te has ganado el premio al ultra del mes de En la trinchera felicidades felicidades Elsa tu franquismo se lo ha ganado y hasta aquí el programa de En la trinchera hemos tenido un debate que yo creo bastante didáctico bastante pedagógico hemos repasado la actualidad poniendo especialmente el foco en Europa y desde luego hemos traído uno de los ultras del mes más aunque suene mal más llamativos de los que han venido por aquí sí la verdad ha sido muy interesante creo yo que el debate acerca de los rasgos que unen y que separan a la nueva derecha radical creo que nos ha ayudado un poquito a entender de dónde viene el discurso de la extrema derecha actual de hoy como sostiene Vox o que sostiene Alternativa para Alemania Marine Le Pen en Francia etcétera por qué sigue siendo extrema derecha y qué lo diferencia del francismo clásico aunque en el fondo objetivos y estrategias sean similares las noticias además curiosamente han sido muy reveladoras de todo esto las noticias que hemos visto de actualidad con la de Viva 21 la relación entre Actiovir y la nueva cadena y la fundación Francisco Franco todo un entramado que ya estaba claro que iba junto pero que bueno pues cada vez parece que va más y que les demás igual y para rematar una ultra del mes que ha ejemplificado todo lo anterior sin duda uno de nuestros mejores programas y esperemos que sea uno entre muchos y bueno solamente recordar que podéis haceros socios desde un euro con distintas cuotas que van como he dicho desde un euro dos tres cinco y diez con distintas ventajas tales como acceso a formación exclusiva contenido exclusivo y promociones si tenéis alguna duda sugerencia propuesta podéis mandárnosla al correo en latrinchera arroba al descubierto punto org también podéis escuchar este podcast a través de las plataformas de Spotify y iVox por supuesto podéis ampliar toda la información en nuestra web www al descubierto punto org y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram Telegram y Youtube esperemos que la audiencia haya disfrutado tanto del programa como nosotros haciéndolo que todos y todas hayamos aprendido algo y nos vemos dentro de unas semanas hasta luego hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.